Como me ven, con mascarilla por supuesto y acá manteniendo el distanciamiento físico necesario. Saludamos a los aquí invitados, este lares chiquillos, Benjamín Espinosa, ¿cómo estás? ¿Un gusto de manera presencial? Sí, bueno, el gusto es mío. Agradecer nuevamente la invitación a ser parte de la comunidad del contenido para seguir conversando la actualidad del fútbol nacional y en específico regional ya finalizando los torneos. Por supuesto, desde La Pelota Es Mía y también Matías Schneider, por supuesto acá compañero que nos está colaborando también en TVU pero con el corazón también en La Pelota Es Mía. ¿Cómo estás Matías? Muchas gracias Connie, muy contento de estar acá. Las mascarillas como tú lo mencionaste, siempre manteniendo las protecciones para la salud pero espectacular estar en este estudio remodelado y además acompañado de un gran panel y de una gran conductora. Así que contento de estar aquí hablando del fútbol nacional y también de fútbol femenino. Claro, porque veníamos hablando de lo que pasa con estos estereotipos de género y lo que se viene ya para este ciclo de webinar y bueno, nosotros constantemente le estamos dando caída al fútbol femenino Mati y lo que está pasando principalmente con la UDEC, las chiquillas ahí, vaya que han hecho una excelente campaña. Así es Connie, nosotros incluso estuvimos cubriendo el fútbol femenino como televisión de la Universidad de Concepción. Fuimos a varios partidos, estuvimos ahí acompañando a las chicas y déjame decirte que tuvieron un esplendor, en todo su esplendor brillaron en lo máximo de la competición de la primera división de fútbol femenino y por sobre todas las cosas dejaron en alto el nombre de la región. Llegaron a cuartos de final en un torneo bastante competitivo donde las brechas salariales, las brechas deportivas se enmarcan en lo que es el torneo en sí, pero que aún así lograron llegar a cuartos de final avanzando y logrando un hito también a nivel de la Universidad de Concepción y a nivel regional en conjunto con lo que está haciendo Fernández Vial. Se han realizado diversas, amistosos, se ha seguido trabajando en el equipo, se jugó hace unos días atrás un amistoso en la selección femenina, donde además de cortar con la Universidad de Concepción, también se contaron con jugadoras de fútbol femenino en la misma selección chilena. Claro, Benja, en ese sentido lo que ha significado las ramas femeninas de los equipos de fútbol en general, lo hablaba también Mati con lo que pasa con Arturo Fernández Vial, lo que está pasando con la roja femenina también, el posicionamiento que ha tenido, en ese sentido también esta arista tan importante que, bueno, es un rol como nosotros, como medio, ustedes también, de ir posicionando estas temáticas, o sea, es terminar también con esto de qué pasa aquí con la rama masculina femenina. El fútbol es fútbol, yo creo que ahí el fanático del fútbol entiende eso. Sí, totalmente. Han sido años de crecimiento para el fútbol femenino en su profesionalización. Meritorio totalmente lo de Universidad de Concepción que señalaba Matías, porque claro, existen brechas económicas y en cuanto a la planificación deportiva de los clubes de la zona en relación a clubes de Santiago que disputan, por ejemplo, Copa Libertadora, hasta hace poco Santiago Morning Universidad de Chile, y lo de Universidad de Concepción y Vial fue meritorio totalmente, ambos llegando a cuartos de finales, realizando una labor deportiva totalmente destacable. Y en el caso de la selección chilena, un equipo que se ha posicionado, yo creo, en el orbe mundial, ya de cierto estatus hacia arriba. La verdad es que competía en desmedro de lo que realizaba en años anteriores, con brechas mucho más altas en cuanto a equipos europeos, por ejemplo, lo que se invierte en la planificación del fútbol femenino allá, y la verdad es que la labor de la selección chilena en este último tiempo ha sido totalmente destacable. Destacar también que venga a realizar amistosos a la zona, amplía también el espectro de búsqueda de jugadores y creo que es algo muy positivo. Y precisamente de eso queremos profundizar, por supuesto, con el director técnico de la UDEC femenina, Nilsson Concha. Agradecerte que nos acompañes vía Zoom. ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Escuchas bien? Sí, impecable. Te estamos viendo, te estamos escuchando. Y bueno, lo que ha significado este trabajo, por supuesto, con el fútbol UDEC femenino, Nilsson, los desafíos también que se vienen, porque es bueno sacar cuentas a leer y todo lo que significan los avances, pero también los desafíos que se vienen ya para el próximo año. Bueno, como les comentaba, primero de todo, buenas tardes a todos. Las personas que me pasan y la gente que está ahí en el estudio, la verdad no los veo, así que me siento un poquitito ratado en este sentido de hoy. Me imagino que no se me ocurre. Estamos, la verdad fue un año bastante exigente, como todos los años en los cuales nosotros hemos tratado de competir. Es un año de aprendizaje, es un año lógicamente donde pudimos progresar y dimos un par de pasitos hacia adelante en cuanto a la competitividad que nosotros queremos adquirir como un club deportivo. Desde otro punto de vista, también creemos que los desafíos, como dices tú, se vienen muy fuertes. O sea, el hecho de poder competir bien y poder hacer bien las cosas como equipo también te trae la responsabilidad de que el futuro tiene que ser mejor aún y tenemos que buscar otro tipo de resultados que nos sigan estumbrando en la parte alta y tratar de siempre competir con las herramientas que tengamos con el club. Eso también es importante. A veces no tenemos todas las cualidades o las capacidades, sobre todo en el fin de la economía como otros clubes. Sin embargo, creemos y confiamos fehacientemente que el trabajo que estamos ejerciendo con el staff completo es un trabajo que se viene haciendo bien y queremos continuar con eso. Bueno, profe, muchas gracias. Matías Schneider por acá. Mi primera consulta va de la mano a comparaciones también con lo que está haciendo Fernández Viales. Imposible no mirar hacia el costado a ver lo que están haciendo ambas instituciones. Ellos están pasando por un proceso de profesionalización del fútbol femenino y me gustaría consultarle en qué están ustedes, cómo se vienen los próximos años con respecto a esto. Sabemos que por la pandemia tampoco pudieron tener refuerzos desde el extranjero, pero cómo también están viendo el próximo campeonato. Miras obviamente a los objetivos que tuvieron recientemente con ese paso a los cuartos de final. Mira, en cuanto a lo que está realizando Fernández Viales, en cuanto a la profesionalización de su plantel, es un buen ejemplo de cómo se necesitan hacer las cosas para tratar de mejorar la competencia. La verdad, nosotros somos totalmente de otra vereda. Tampoco nos estoy diciendo que no nos gusta lo que pasa, a todo lo contrario. Creo que es una buena herramienta el poder tener los medios para poder hacer esto. Ahora, desde otro punto de vista, nosotros en la Universidad de Concepción, si bien hay una inversión económica no tan alta, de hecho es bastante menor a lo que se puede hacer en otros clubes como Fernández Viales, de Chile, Colo Colo, etc. Nosotros confiamos mucho en que trabajando con categorías más chicas nosotros podemos llegar a tener el mismo tipo de competencia y tratar de sí buscar refuerzos y fortalecer ciertos aspectos del juego que a lo mejor nosotros nos quedamos un poquito más al debe y sí buscar un par de refuerzos. Más no somos de la idea de todos los años traer 10 o 12 jugadoras nuevos. O sea, tenemos que confiar también en que el proceso se viene haciendo bien. El staff está juntos hace cinco años y los cinco años no son en vano tampoco. O sea, hay un trabajo importante detrás de todo lo que se hace. Hay un trabajo de captación en su momento que nos permite tener una base de jugadoras importantes. Tenemos cuatro jugadoras hoy en día que están en selecciones chilenas sub-20, hay selecciones adultas que son consideradas semana a semana en microciclo y eso a la larga a nosotros nos trae la vereda de que tal vez, sí, no te miento que nos gustaría por ahí tener los medios para traer y traer jugadoras. Pero también nosotros creemos que el trabajo que estamos haciendo no es malo y seguramente sí vamos a, en la medida de nuestras condiciones, salir a buscar un par de jugadoras, pero van a ser jugadoras para fortalecer el plantel que está ahora, no para renovar el plantel todos los años porque creemos que no es nuestra forma, por lo menos confiamos un poquito más en nuestro trabajo. Profesor, buenas tardes, me presento Benjamín Espinosa por acá. Bueno, agradecerle por supuesto la disposición de conversar con nosotros y quería preguntarle en ese mismo sentido, hay jugadoras que ya están realizando participaciones en la selección chilena, tanto adulta como juvenil. Quería saber cuál es su balance respecto a lo que realizó Universidad de Concepción en el campeonato 2021 considerando que llegó a cuartos de final que clasificó a playoff y de ahí se construye los objetivos deportivos para el próximo año, ¿se espera volver a realizar un papel similar y de ahí en más? Hola Benjamín, por supuesto que en cuanto a lo que pudimos llegar a conseguir, no vamos a querer menos, o sea, el equipo trabaja para poder seguir creciendo y poder seguir mejorando y que tal vez nuestra base estuvo en este cuarto de final, que si bien fue un torneo, hicimos un buen torneo, también cometimos muchos errores y también no se dieron las cosas como nosotros queríamos, el plantel completo incluyendo al staff, jugadoras, siempre pujamos y tratamos de conseguir un tercer lugar que en el grupo que tal vez te permitía tener una llave un poquitito más accesible para poder seguir progresando y tal vez pensar en una semifinal, por ahí cometimos, jugamos algunos partidos que no se nos dieron bien las cosas y eso a la larga nos llevó a tener que quedar cuartos y cruzarnos con el que para mí es el rival más fuerte del torneo que hubo de Chile. Aún así hicimos un partido bastante meritorio de local, siento que independiente de que el resultado fue 2-0 pudimos haber conseguido otra cosa y haber ido a Santiago a lo mejor con un poquitito más de posibilidad y no tener que ir a hacer el partido que teníamos que hacer para poder pasar, que era ir a buscarlo un poquito más alto. El balance, sin embargo, es positivo porque creemos que el trabajo se viene haciendo bien. Hace poco hemos jugado dos partidos contra Guachipato, que es uno de los equipos que asignó a primera edición y eso es bueno para la región, por supuesto. Y ganamos de manera clara, sólida. Después jugamos un partido con la selección chilena a sub-20, donde también ganamos, hicimos debutar a jugadoras sub-20 o sub-17. Jugaron ese partido seis jugadores a sub-17 de titulares. O sea, siento que las cosas las estamos haciendo bien, que estamos entendiendo que estamos viviendo un proceso de poder sacar provecho de lo que se trabajó de manera anterior y también estamos con ese objetivo claro de que tenemos que no mantener lo que se hace, sino que ir mejorando. Va a ser un proceso largo, como te dije, lo de Conce, si bien no es que estemos optando al profesionalismo de 0 a 100, si hay un proyecto deportivo que ya está en su segundo año, o sea, que va a entrar en su segundo año, y ese segundo año quiere decir que todos los años vamos a tratar de ir mejorando nuestra estructura y el desarrollo del fútbol femenino en la Udeconce, que a la larga termina siendo para la región. Más que, como te digo, de contratar 10, 12 jugadoras, si queremos formar una categoría sub-15, si queremos formar un grupo de escuelas de fútbol femenino de 12 años en diferentes zonas de la región, si queremos contratar a más profesionales para poder seguir desarrollando y a la larga, como club, tener en dos o tres años más, ojalá otras cuatro seleccionadas sub-20, que en realidad no trabajamos para la selección, o sea, trabajamos para el club y por mérito de las jugadoras, por cómo se entrenan y cómo compiten, terminan siendo convocadas a diferentes nóminas y diferentes torneos internacionales representando a Chile. Eso es un plus. Nilsson, en ese sentido, bueno, tú has dejado también claro esto de no el recambio, sino es para fortalecer. ¿Cómo lo ven las chicas? La hemos tenido en algunas oportunidades también acá en entrevistas, y lo que se da también con la hinchada, con este cambio que hablábamos al inicio junto a Mati y Benjamín respecto al fútbol femenino. Nosotros hemos estado transmitiendo también algunos de los encuentros con bastante convocatoria a través de redes sociales. ¿Cómo lo ven ustedes también en la interna? Tú como director técnico y, bueno, las chicas también ahí desde su hereda. La verdad es que, a ver, en cuanto a este desarrollo, el deporte te va a llevar a diferentes perezas. Hay jugadoras que tienen como objetivo el mantenerse bien económicamente, hay otras jugadoras que tienen como objetivo crecer deportivamente, hay otras jugadoras que tienen como objetivo algo mixto, el tratar de vivir del fútbol y tratar de verse bien compitiendo. Y en ese sentido, uno tiene que ser respetuoso con lo que ellas necesiten. La verdad, yo siento que somos un club que permite el desarrollo deportivo de una jugadora sin ir más lejos. Todos los años a la UD-11 se están yendo a jugar a Santiago Morning, se están yendo a jugar a Colo-Colo, se están yendo a jugar a River Plate, se están yendo a jugar a diferentes equipos que son de muy alto nivel porque ellas entienden que el trabajo que hacen con nosotros es un trabajo que es positivo. Y desde ese punto de vista, no queda más que respetar la decisión que ellas quieran o las necesidades que ellas quieran. Si hay una jugadora que se quiera desarrollar, probablemente va a estar con nosotros. No digo que los otros clubes no lo hagan, pero es más o menos como la forma de conquistar que tenemos nosotros es esa, es tratar de fortalecer sus condiciones deportivas y tratar de tenerlas en las mejores condiciones posibles. Y en cuanto a la hinchada, estamos felices. O sea, el fútbol femenino hoy es muy visitado. Hicimos un partido con la U de Chile cuando en playoff que perdimos 2-0, que pusimos a Moro 1.500 personas y fueron 1.500 personas al estadio. O sea, ellas hoy en día sí las quieren ver, sí las quieren ver jugar, sí les gusta cómo juega, sí es llamativo el fútbol femenino y viene de la mano con el trabajo que vienen haciendo. O sea, si bien en un principio están en el anonimato, hoy en día el fútbol femenino es muy visto, es muy divisado. Las niñas entienden que sus condiciones deportivas las pueden llevar muy lejos y por sobre todas las cosas, de a poco y en la medida de lo posible están empezando a vivir y están empezando a disfrutar lo que es vivir del deporte, que es algo hermoso, es algo que solamente las personas que tienen el don como ellas para el deporte pueden vivirlo. Así que están contentas nosotros como staff, por supuesto que estamos contentos porque entendemos que esto va en un crecimiento ascendente y vamos a seguir trabajando porque cada día seamos mejores. Si este año nos tocó estar entre los ocho primeros, vamos a tratar del próximo año estar entre los cuatro y si no se puede, las metas son esas. Y las niñas la tienen súper claro y por suerte creen mucho en el trabajo que se hace en el club y nosotros también creemos en ello. O sea, no hay ninguna jugadora que esté en UVEC que nosotros creemos que no tiene las condiciones para poder llegar lejos y poder ser cada día mejor. Trabajamos para su crecimiento. Bueno, Nilson, lo estamos viendo justamente en pantalla. Te quiero consultar por esto mismo. Durante los últimos amistosos tuvieron la oportunidad de contar con Constanza Santander, Ignacia Bustos y Catalina Fuentes como parte del seleccionado y el combinado nacional. Cuéntame, son jugadoras jóvenes, participaron durante los partidos del torneo nacional. Cuéntame ellas como proyecto, cómo las has visto tú, cómo han trabajado con ellas para su crecimiento personal. Por mi parte, yo también la he visto jugar. Me parece que tienen un futuro enorme. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo trabajan las juveniles, como lo mencionaste tú, para lograr esto? Mira, vestir la roja. El sueño de todos y de todas, obviamente. Mira, la Constanza Santander ya jugó un sudamericano sub-17. En ese sudamericano fue con Valentina Navarrete de UVEC que ahora está jugando en Santiago Morning, viene a jugar la Copa Libertadores. Ignacia, que es la arquera, debutó a los 16 años en primera división con un triunfo 2-1. Constanza Santander, Ignacia Bustos y Catalina Fuentes. Y la cata ha sido constantemente llamada nómina sub-17 y ahora está en una nómina sub-20 que yo siento que la cata se está sentando un poquitito más en la posición. Como dice ahí su mensaje o su pie de foto, UVEC vence una selección chilena sub-20. Ese partido lo jugamos con la línea defensiva, las centrales titulares, la Connie Santander y la cata fuente. La lateral derecha, Iazna Becerra, tiene 20 años. La lateral izquierda, la capitana, Lani Ceballos, que es más grande. Jugó en el medio de la Isidora Sepúlveda, que tiene 17 años. Jugamos con la Consu Ruiz, que tiene 20, que es una delantera. El segundo tiempo entraron dos... Las primeras sustituciones fueron dos niñas de 17 años, la Kichi y la Aranza. O sea, somos un equipo que le damos cancha a las niñas más chicas, pero les damos cancha porque lo merecen, no porque necesitamos que jueguen, sino que ellas buscan su opción, buscan su espacio y lo logran. Y así sucesivamente llaman a las chicas a la selección. O sea, son niñas que... En este momento, con el staff, nos ocupamos del biotipo, nos ocupamos de buscar niñas que sean altas. La Connie Santander mide un metro ochenta y dos. La Catafuente debe medir un ochenta, un setenta y ocho. La Nachi Gusto es un setenta y siete, es arquera. O sea, el biotipo de las jugadoras también es importante y el cómo se entrenan también es importante. O sea, somos, como digo, tratamos de trabajar lo mejor posible con las condiciones que tenemos y tratamos de colocar a las jugadoras en su máximo rendimiento. Y eso ellas lo entienden. Y gracias a ellas mismas y su trabajo, consiguen este tipo de llamados a selecciones y todo eso. Como te digo, no trabajamos para la selección, trabajamos para el lado de Conce, pero tampoco podemos omitir o podemos ocultar nuestra alegría de cuando son nominadas cada una de ellas, porque son parte del trabajo y da orgullo, por supuesto, ver que con todo lo que han crecido y todo lo bueno que hacen, son parte constantemente de una nómina, de una selección. Profesor, bueno, aprovechando que hemos recalcado alto la importancia de las próximas generaciones, de la juvenil, la proyección de Universidad de Concepción para próximas competencias, preguntarle cuál es el mensaje que se le puede entregar a la comunidad que sigue el fútbol femenino, considerando que próximamente tendremos un Sudamericano Sub-20 a realizarse aquí en nuestro país. ¿Qué mensaje se le puede entregar primero a las jugadoras propias de Universidad de Concepción que tienen el sueño de ser parte de este Sudamericano Sub-20? Me imagino a seguir trabajando, pero también un mensaje que se le puede entregar a la comunidad que quizás está pensando ser parte del fútbol femenino a futuro, a las niñas quizás a incentivarlas, a motivarlas, a ser parte de algo que cada vez se profesionaliza más. Voy a empezar por la comunidad. Lo más importante desde mi punto de vista es que apoyen, que no abandonen, que sigan, los que están apoyando sigan apoyando, los que no están apoyando y que tengan dudas entren, vivan el fútbol femenino, dénse cuenta que es algo hermoso. Para mí es un poquitito diferente el fútbol masculino, porque desde los amateurs nosotros tratamos de ser profesionales, y en ese sentido es un poquito más dificultoso, pero el llamado es que apoyen. Y a las chicas que juegan fútbol es que sueñen en grande, porque hoy en día el fútbol femenino da para todo y seguramente ellas con sus cualidades van a poder encontrar una oportunidad, sueñen en grande, busquen oportunidades. Hoy en día hay tres clubes profesionales acá en la octava región y seguramente van a entrar más y hay que buscar su oportunidad, hay fútbol amante para desarrollarse, busquen la oportunidad, mientras más chicas empiecen mejor, mejor porque después se les va a ser más fácil el poder jugar. Y hoy en día sí se puede, hoy en día hay escuelas de fútbol femenino, hoy en día las chicas de 10 años pueden jugar fútbol, el papá no les va a decir nada, todo lo contrario, el papá les va a apoyar, les va a comprar los zapatos, yo soy profesor en un colegio y créeme que tenemos un taller de fútbol que es mixto, ni siquiera queremos hacerlo hombres y mujeres, sino que lo hacemos mixto para que ellas se sientan que pueden aprender, que tienen cualidades, que tienen condiciones y que después en la medida de lo posible se van a dar cuenta que para dónde está su proyección, pues si es que quieren ser futbolistas o si quieren dedicar a otra cosa, pero no le tengan miedo al fútbol femenino porque créanme que es algo hermoso, es algo lindo y hay que vivirlo de adentro, hay que vivirlo de adentro porque le va a ir bien. Y a las chicas, el mensaje está claro, lo están haciendo muy bien, estamos muy orgullosos de ustedes y queremos que sigan así y queremos más. No estamos satisfechos, no estamos conformes y vamos a trabajar todos los días que tengamos cancha para que ustedes, si hoy día son buenas, mañana sean mejores y así sucesivamente. No vamos a quedar con esa reflexión. Que ellas entienden las cosas muy bien y estamos orgullosos de ustedes. Vamos a quedar con esa reflexión, por supuesto, Nilsson Conta, agradecerte que nos hayas acompañado vía Zoom y bueno, desearles todo el éxito en lo que se viene además y esperar también ya que podamos quizás hacer alguna notita, algo de manera presencial ahí viendo los ensayos. Bueno, ahí podemos coordinar algo, así que que estés muy bien y agradecerte por supuesto nuevamente que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes y cuando gusten, cuando gusten nos ponemos en contacto y los podemos recibir en el club, va a haber un entrenamiento, no tenemos ningún problema mientras haya organización, los recibimos felices. Así que gracias a ustedes por la invitación y espero que les vaya súper y que todo ande bien con sus cosas, que se cuiden del COVID todo el mundo. Sí, por supuesto, estamos cuidándonos y de hecho mantenemos acá el distanciamiento junto a Matías Schneider y por supuesto Benja también de la pelota es mía. Benja precisamente de lo que seguimos hablando, fútbol joven, pero de la rama masculina acá de la UDEC, también cómo vamos en ese sentido. Bueno, la verdad es que bastante bien, el Campanil acaba de clasificar a la final del campeonato juvenil, venció 6 a 2 O'Higgins de manera categórica y creo que es una buena señal para el mal año que tuvo fútbol UDEC, referimos a la rama adulta de fútbol. Yo creo que es un buen aliciente el tema que la rama juvenil del Campanil esté teniendo buenos resultados, le da alternativas, por supuesto que podrá ver algunos nombres interesantes de cara al campeonato 2022. Claro, alguno de esos nombres, bueno, uno en particular es el camerunés, Geoff Bogmis, que es uno de los tres jugadores que vino desde Camerún a incorporarse a la Universidad de Concepción que se anotó con un doblete y no solo un doblete, se anotó con un golazo, de verdad, sencillamente un golazo, al arquero está adelantado, lo pilla mal parado, le pega desde media distancia, globito por arriba, como se le llama, golazo, sencillamente una desquisitez de gol por parte del camerunés que ha rotado también en el primer equipo, sin embargo no ha deslumbrado tanto como si lo hace la Sub-21, también hemos tenido la oportunidad de seguirlo junto con Benjamín y ya lo estamos teniendo en pantalla, la Sub-21 brilla el camerunés y como lo podemos ver, anota muchos goles, pero también es una de las proyecciones y una de las cartas a futuro por parte de la Universidad de Concepción. Eso, Benja, es súper importante, bueno, lo que señalábamos también que está pasando con la selección ahí del campanil, en general no ha tenido una buena racha en los últimos tiempos y estar ahí preparando también lo que se viene ya para la próxima campaña y tener estas proyecciones que, bueno, sobre todo también lo que estamos viendo con la crisis sanitaria, que lo vimos con otros equipos también a nivel nacional, que hubo que empezar a sacar ahí de los clubes jóvenes. Sí, exacto. Es un respaldo para la Universidad de Concepción tener una categoría juvenil tan fuerte. Como bien señalabas, Constanza, el tema COVID ha golpeado fuerte a varios equipos en nuestro campeonato nacional y han tenido que echar mano a sus juveniles, a sus categorías juveniles. En muchas ocasiones categorías que no tenían rodaje, que venían sin mucho entrenamiento y eso les terminó pasando la cuenta. En el caso de la Universidad de Concepción y cuando vemos realmente los golazos de la jornada goleadora del campanil, tiene de dónde sacar, tiene importantes valores. El caso de Bogmis, un jugador que efectivamente ha tenido rodaje en el campeonato adulto y ya jugó en el campeonato ascenso algunos minutos, quizás no marcando tanta diferencia como en las series juveniles, pero por supuesto que es un jugador a tener en cuenta y de muchísima proyección. Sí, totalmente bueno. Chiquillo, agradecerle que nos hayan acompañado acá, un especial de fútbol joven acá con lo que está pasando con la UDEC y queremos ver también la tabla de posiciones. A ver, señor director, para ir finalizando acá, nos apoya aquí con el video wall. En el video wall, por favor, porque la vista es un poquito corta aquí. Ahí estamos teniendo, acá estamos viendo la primera. La tabla de posiciones de la primera división. De la primera, ¿cómo? Uf. Bueno. Es que, a ver, a ver. Yo creo que harta gente está sufriendo en la parte alta y en la parte baja de la tabla. Bueno, todos sabemos que producto de las elecciones, que también ayer estuvimos hasta altas horas ahí transmitiendo, no hubo fútbol este pasado fin de semana, sin embargo, vuelve y retorna el fútbol. Mañana martes, la segunda división, Deportes Concepción enfrenta su final contra Limache, sin embargo, todo queda en pausa. Y aquí me detengo un segundo, Benja, porque seis equipos están a punto de descender en caso de que se den ciertos resultados. Al rojo, Vigo, si podemos bajar un poquito la tabla para mostrar la posición en la que se encuentra Guachipato. Más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. Al otro lado, al otro lado. El scroll para el otro lado. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está todo lo que viene en rojo. Exacto. Yo diría que desde O'Higgins, desde O'Higgins, claro, que no juega en la última fecha. O'Higgins queda libre, entonces Guachipato, Melipillo de Chile, La Serena, Curicoco, Bresal, O'Higgins tienen posibilidades actuales de poder participar, ya sea del partido por la permanencia o directamente descender. Así que Guachipato tiene muy complicado, sobre todo porque se enfrenta al líder. Ahora, para los hinchas de Guachipato pueden tener la tranquilidad que al ver esos tics verdes significa que el cuadro acelero viene ganando. A diferencia de, por ejemplo, sus rivales que están luchando por la permanencia. ¿Lago de Chile, por ejemplo? No, Lago de Chile, la verdad es que va flecha para abajo directo. Si se mantiene así, podría complicarse muchísimo al final de torneo. En el caso de Guachipato, enfrenta a Católica en un partido complicadísimo el fin de semana. Pero Melipi ahí la está haciendo, la está peleando también. Tenemos una imagen para terminar, Mati, que preparaste también para finalizar. Para terminar. A ver, ahora la vamos a ver. Porque la noticia del momento. Sí. La noticia del momento. Claudio Rojas, el artífice, el maquinista del ascenso, como le pusieron acá los amigos de Fernández Vial, el maquinista del ascenso, el retorno a la B y la histórica campaña en Copa Chile. Claudio Rojas continúa un año más junto al almirante. Y aquí le quiero pedir ayuda a Benjamín para que sea la cuña, la gran cuña que se mandó el DT de Arturo Fernández Vial. Una cuña que significa mucho de lo que ha sido el paso de Claudio Rojas por Vial y lo que él ha buscado conseguir. No es un club de paso ni un trampolín para llegar a otro club. Quiero seguir creciendo junto a esta institución, hacer historia con el Vial. Es el fuerte y sincero mensaje de nuestro DT ponía la página de Arturo Fernández Vial. Yo creo que esto demuestra algo que ha buscado Claudio Rojas de su llegada al almirante, darle identidad al equipo. Él señaló que se informó mucho de la historia de Arturo Fernández Vial cuando llegó y ha sido algo que ha buscado transmitir a sus jugadores. Yo creo que ha sido uno de los méritos más grandes y por eso también la alegría de la gente de que Claudio Rojas continúe en Fernández Vial. Está impregnado con la hinchada. También eso es súper importante que converja todo esto no solamente con el equipo sino también con la parte administrativa, la parte de la hinchada. Así que una muy buena noticia y para lo que significa también los equipos acá en nuestra zona que como siempre estamos constantemente dando a conocer pero venja también en la pelota. Sí, por supuesto. Puedes revisar también todos los pormenores toda la información en todas las plataformas de La Pelota es mía. Ahí vamos a estar cubriendo por supuesto el término de torneo. Vamos a estar atentos también a las actualizaciones. Benjamín Espinosa un gustazo que nos haya acompañado acá de manera presente.